Hoy hemos logrado un acuerdo sobre el tercer punto, la lucha contra el narcotráfico. La meta acordada con las FARC es que Colombia sea un país libre, libre de cultivos ilícitos. También haremos un mayor esfuerzo para garantizar la presencia y la efectividad de la fuerza pública en todo el territorio nacional. Al consumo le daremos un enfoque de salud pública. Sin duda el fin de la guerra nos permitirá concentrarnos en la lucha contra el crimen organizado, que será la única amenaza, la única amenaza que tendremos si llegamos a un acuerdo final. Esto es lo más lejos, lo más lejos que jamás se haya llegado en el camino para terminar nuestra guerra. Y podemos decir que el proceso adquiere unos bríos y una dinámica que debe conducirlo al final que todos queremos, la terminación de la guerra en Colombia. Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y acabamos de ver las palabras hace minutos del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, en cuanto a esa firma, a ese acuerdo, el tercer punto de lo que está negociando en La Habana con las FARC. Y para debatir sobre este tema, le doy la bienvenida esta noche al senador Juan Lozano, a Ricardo García Duarte y también a Alejandro Arbelárez. Señores, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Senador, vio usted, ahí teníamos unos extractos de lo que dijo el señor presidente. ¿Cómo vio usted lo que acaba de pasar? Pues uno como colombiano quisiera alegrarse por lo que anuncia. Digamos, si no existiera toda esta carga de mentiras previas, de incumplimientos anteriores, uno diría, qué dicha, qué dicha, sería de aplaudir. En el papel hay sin duda una noticia que es alentadora. Ahora, yo tengo que confesar, tengo un sesgo, y es que yo ya no le creo a ninguno de los dos. El problema es que yo no le creo a las FARC. Ayer, de manera absolutamente salvaje, bárbara, en cualquier país del mundo, el presidente de la República estaría reprochando eso, mataron unos niños usándolos como correo del terrorismo. Niños bomba. Niños bomba. El presidente, ni una palabra dice eso, que es un atentado, pero contra la humanidad. Y ese fue el preámbulo para lo de hoy, matar a los niños. No le creo al gobierno porque lo he visto vacilante en temas críticos. Y porque parece que los asesores principales para tomar esta decisión fueran el señor Gallup, el señor Jan Haas, el señor centro de consultoría. Esto es acosado por las encuestas cuando ya va perdiendo en las encuestas. Se acordó de gobernar, de tomar decisiones cuando ya la encuesta lo tiene en una situación muy compleja. Entonces, yo lo digo con franqueza, lo veo y digo, ojalá fuera cierto, pero no les creo. Ricardo, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? Pues yo no quisiera contentarme. Yo estoy contento con una noticia de esta naturaleza por los términos del acuerdo. Ahora, el acuerdo obviamente está condicionado al acuerdo total. Pero en materia de cultivos ilícitos y de consumo de drogas, hay un acuerdo que de una parte contempla un aspecto declarativo que tiene que ver como con la política, la concepción, la doctrina, la filosofía de atacar el tema de las drogas. Y otro, la parte instrumental o institucional. En la parte de política me parece que hay una ruta muy interesante que es una concepción de tratar el tema de las drogas no de manera puramente coercitiva o puramente represiva, sino, por ejemplo, como salud pública. Y, por ejemplo, con políticas que consulten a las comunidades en función de la erradicación de los cultivos ilícitos. Sustitucional, ¿no? Y sin excluir en materia de comercialización y de producción el trabajo de indagación para detectar las bandas criminales y poder también manejar flexiblemente la parte represiva. Muy importante. Y vamos a debatirlo punto por punto. Ahora, inicialmente, Alejandro Veláez, ¿usted cómo lo ve? Veo a las FARC haciendo política por el presidente Santos, política reeleccionista, y al presidente Santos haciendo política por las FARC. No hay derecho a que con la ilusión de paz de todo un pueblo como el colombiano se esté jugando de esta manera. La paz no es exclusiva del presidente Santos. El presidente Santos no tiene el monopolio de la paz. Mucho menos pretender negociarlo con el principal cartel narcotraficante del mundo, como son las FARC. No puede ser que a ocho días de elecciones se anuncie con bombos y platillos un acuerdo de esta naturaleza, mintiéndole a la gente. Y porque lo digo, no se nos puede olvidar, y se estableció desde el comienzo de las negociaciones, hace ya 16, 17 meses, que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Bueno, pero usted menciona algo, y aquí ya lo han puesto sobre la mesa, el tema del timing, el momento. Es decir, esto podía llegar en cualquier momento. Usted lo ve coincidencial, es decir, se escoge una fecha debido a un tema de encuestas, o eso es irrelevante. Lo importante es que se llegue a ese punto y a un acuerdo. ¿Cómo lo ve usted? Yo veo, como se establece hace pocos minutos en la introducción de este programa, a un presidente candidato a ocho días de unas elecciones con el simbolito de la paz en su solapa, que es el símbolo de la campaña, haciendo política en cadena nacional, por televisión, por radio, diciendo que se ha avanzado históricamente porque se ha logrado un acuerdo contra el narcotráfico. Además, entonces le pregunto yo al señor Santos, si cree que con negociar el narcotráfico con las FARC se va a acabar este problema, entonces también va a negociar con los BACRIM, con los urabeños, con esta gente, y les va a dar también impunidad y los va a llevar al Congreso. Vamos a debatirlo y le doy la bienvenida también, un placer, a César Jerez. César, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, perdón la tardanza. No, ni más faltaba, usted sabe que estamos en una ciudad donde el tráfico es imposible. ¿Cómo ve lo que acaba de pasar en La Habana? Y por supuesto, lo que dijo el señor presidente, usted lo ve en el marco de lo que eso significa en el proceso total de este acuerdo con las FARC y la campaña electoral, por supuesto. Tras intentar el anuncio del cese al fuego unilateral, va a salvar muchas vidas. Ojalá que se logre finalmente en este proceso el acuerdo sobre un cese al fuego bilateral y el acuerdo sobre cultivos declarados ilícitos, consumo de drogas y narcotráfico trascendental. Creo que estamos ante un hecho histórico, el que lo dude pues tendrá que argumentarlo, pero creemos que estamos en una etapa de mucho avance en ese proceso, contrario a las expectativas que tienen los señores de la guerra, el proceso avanza y eso es una buena noticia para el país y para la sociedad economía en su común. ¿Usted cree que en ese momento la paz está más cerca? Estamos más cerca, vamos ya en el tercer punto de acuerdos parciales, es cierto, pero pese a todo ese ataque contra el proceso, vamos en avances concretos, en cuatro procesos anteriores de paz no se había logrado, después de 30 años estamos más cerca, se requiere el apoyo de toda la sociedad. ¿Qué dicen ustedes? Yo, sobre lo que dice César, es que filosóficamente nadie puede estar en contra de un acuerdo para que se acabe el narcotráfico, en eso César tiene razón, el acuerdo en el papel es un acuerdo que tiene unos elementos interesantes que ya mencionaba Ricardo también. Bien, el tema de fondo es que esto no está avalado por hechos que generen credibilidad. El gobierno del presidente Santos no ha hecho sino decirle mentiras a Colombia, en todos los campos además, pero en el tema de la paz lo que hemos sentido es un ocultamiento de información, un oportunismo de tarjetones. Pero las chuzadas están revelando todo. Ojalá, ojalá todo se sepa. Las chuzadas incluso de... Ojalá, ojalá todo se sepa. Lo que yo digo es que aquí hay dos partes que no han resfrendado con sus actos la capacidad de construir confianza. Y yo mencionaba... Y se ven las encuestas. Y se ven las encuestas. Y yo mencionaba como una tragedia lo que ocurrió anoche en Tumaco, porque entonces uno como ciudadano se pregunta, presidente Santos, entonces usted estaba esperando que mataran a estos niños para denunciar el acuerdo. ¿Por qué no lo anunció antes? ¿Por qué si realmente había tanta voluntad no pudieron avanzar sino esperar a que estuviera a punto de entrar el tarjetón a la urna? Y no deja de ser coincidente. ¿Usted cree claramente que ahí el tema de las encuestas ha jugado un poco determinado? No tengo la menor duda porque Juan Manuel Santos la lee y debe estar muy angustiado. Las FARC leen encuestas y hoy era tan apremiante la situación en la campaña del presidente Santos que tuvieron que incorporar al expresidente Gaviria y generar estos hechos. Aquí lo que hay es una campaña desesperada. Yo veo a un presidente Santos en campaña desesperado. Las encuestas evidentemente no le ayudan. El candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zulvaga, asciende de manera sostenida. Y entonces al señor Santos no le basta la adhesión del señor Petro, la adhesión de los ñoños y los musas, sino que también ya entran las FARC a jugar en esta contienda electoral. Y sobre el tema de la paz, yo creo que los colombianos hace cuatro años, cuando estaba en apogeo la política de seguridad democrática, teníamos mayores niveles de paz. Vamos a los números, no vamos a la retórica. Los omisiones han incrementado, los secuestros han incrementado, los actos terroristas han incrementado. Y hoy, revisen las cifras del Ministerio de Defensa, y podemos mirar que son cifras oficiales. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, frente a actos terroristas? Frente a voladura o oleoductos, un incremento del 700%. Hoy, a diferencia de hace cuatro años, contrario a lo que prometió el señor Juan Manuel Santos en campaña para elegirse presidente en el 2010, las FARC están fortalecidas en lo militar y en lo político. Ricardo. Ahora, si eso es producto del desespero electoral, mi querido amigo, pues bienvenido a ese desespero, maestro, porque no se trata de jugadas negativas, de cuestiones que vayan a atacar personalmente al adversario en elecciones, sino que son políticas que pueden coincidir con las necesidades del país, y pueden coincidir, coincidir, es un otro tema que se aprovechan oportunistamente o no, pero si coinciden con el beneficio y las necesidades globales de la población y de la nación, pues bienvenido, pero no quiero meterme en eso. Aparte, el tema es relevante por su contenido mismo, independientemente de la coyuntura en que se den. Lo que pasa es que en la coyuntura que se da de la etapa final de las elecciones, pues obviamente el debate seguramente a partir de hoy se va a contaminar con temas electorales, pero las razones mismas que se exponen allí me parecen al menos interesantes. Otra cosa es si se cumplen o están rodeadas de confianza o no. Eso se puede discutir aparte, puesto que el senador Juan Osano tiene razón en el sentido de temas de desconfianza, de no haber salido a construir adecuadamente, como sucede en toda negociación, política de desconfianza, pero el contenido mismo, por lo pronto, podemos analizar otras cosas, por lo pronto, es interesante. Mire César, usted ha sido una persona que ha estado abiertamente hablando mucho del tema de zonas de reserva campesina y promoviendo el tema que además genera dentro de un sector de la población, genera pavor. Dicen, nosotros no queremos zonas de reserva campesina. Entre los latifundistas, terratenientes y narcotraficantes. Cuando hablamos de, por ejemplo, sustitución de cultivos, ¿es viable trabajar y se necesita obligatoriamente incentivar ese tema puntual, zonas de reserva campesina, o se puede hacer de otra forma? Porque los dos están muy ligados, uno con el tema agrario y el otro con ese tercer punto que se acaban de negociar. Sin duda, hay que solucionar la cuestión territorial, garantizar el acceso a la tierra para los campesinos, formalizar la propiedad, hay que tener políticas públicas de desarrollo rural, que las perdimos con el gobierno del señor Uribe, casi todas, toda la institucionalidad prácticamente se aniquiló. Estamos ante hechos contundentes que son trascendentales e históricos. O sea, se está proponiendo en esos acuerdos crear un programa de sustitución de cultivos declarados ilícitos. En el Catatumbo tenemos ya el mandato de los cultivadores para sustituir las 5 mil hectáreas que allí existen. Se requiere de política pública, financiamiento, inversión social y desarrollo rural a través de lo que, claro, toda la infraestructura que se necesita, desarrollo rural a través de la propuesta de la gente de allí, que es el plan de desarrollo de la zona de reserva campesina del Catatumbo. Se está proponiendo además, complementariamente, algo, trascendar un programa nacional frente al consumo de drogas. Aquí a los consumidores se les trata como delincuentes también. Eso no ha existido en el país antes y se está proponiendo fruto de un acuerdo. Toda una estrategia contra el lavado de activos. Esto es muy progresivo, esto es trascendental. El control de los insumos del que siempre hemos hablado y además una conferencia internacional, porque el tema es vinculante, el problema es el narcotráfico, promovido por las Naciones Unidas sobre el tema de las drogas. O sea, querer contrariar estos hechos fácticos producto de un acuerdo donde está en las FARC, es ir abiertamente contra el proceso electoral con fines ahí sí, claramente electorales. Aquí no se puede hablar de cortinas de humo, hay que hablar de los hechos concretos que benefician a la sociedad colombiana. Yo coincido con César en que esos son puntos importantes, pero lo que señalo es que son retóricos porque muchos de ellos ya están en la ley. El problema es que Juan Manuel Santos no los ha cumplido. Ya hay un acto legislativo que dice que a los adictos no se les puede tratar como delincuentes, que ordena perseguir a los traficantes, a los jíbaros, a los distribuidores. Pero teniendo a fumadores de marihuana en las esquinas, por ejemplo. Pero César, ya la ley dice otra cosa. Entonces, el problema es que haya un señor que se llama Juan Manuel Santos, representado por un señor de la calle y compañía, que estaban en la obligación de hacer cumplir eso. Lo que se dice sobre el control de los insumos es que lo que hay es una confesión de incompetencia o falta de compromiso que no hayan podido, con las leyes que están vigentes, controlar el tráfico de los insumos. Si no han podido con lo que está vigente, ¿qué garantía se refiere a eso? El papel aguanta todo. Bonito sí es, claro, bonita es la declaración. Pero la realidad es con hechos tosudos que demuestran otra cosa. Con lo que hay hoy, con la normatividad vigente, se podría combatir plenamente el narcotráfico. Aquí no hay que agradecerle a los señores de las FARC que estén renunciando al narcotráfico. Además, porque no les creemos. Lo que hay que hacer es combatirlos y perseguirlos. Hay un proceso de desmovilización, por supuesto, bienvenidos a la vida civil. Pero aquellos que están dedicados al narcotráfico, como el Frente 48 en el Putumayo, por ejemplo, que es el principal cártel narcotraficante, es el alimentador de la guerra. ¿No se supone que este acuerdo es para ellos? Es que el problema del acuerdo, Hassam, es que no hay credibilidad entre las partes. Es que, imagínense, escoger uno, entre creerle a las FARC o escogerle al señor Juan Manuel Santos, creerle al señor Juan Manuel Santos, quienes sistemáticamente han venido mintiendo. Santos como candidato, que prometió unas cosas, y las FARC. La última tregua de las FARC, ¿qué sucedió en la última tregua? Dos violaciones diarias a la tregua. Y pregunto con esta tregua, con la actual, ¿entonces será que estos señores van a dejar de amenazar a los militantes del Centro Democrático durante esa semana de tregua? Vamos a debatirlo, y le doy la oportunidad, tanto a César como a Ricardo, de que puedan hacerlo. Tenemos que ir a nuestra primera pausa, y ya regresamos en 360. En el proceso de redefinición de la política antidrogas, se debe proceder con el diseño de una nueva política criminal del Estado que concentre sus esfuerzos en la persecución y el encarcelamiento de los principales beneficiarios del mercado de drogas ilícitas, así como en el desmantelamiento de las redes transnacionales del tráfico y del lavado de activos. Las FARC insisten en la conformación de la Comisión para el Diseño de una Política Nacional Antidrogas democrática y participativa, con grupos de trabajo académicos y expertos que formule los lineamientos generales para esa nueva política criminal del Estado en esta materia, sobre todo en momentos en que el país entero cuestiona el sistema judicial que rige. Regresamos al 160. Estoy leyendo en este momento, por ejemplo, a Pia Córdoba en su cuenta de Twitter. Dice lo siguiente. La raíz del problema del narcotráfico y los cultivos de uso ilícito está en la miseria que hay en el campo. La solución es desarrollar el campo. Es un argumento que muchos consideran válido. Sin embargo, también hay los que dicen, mire, el narcotráfico es tan rentable y es un negocio que no lo va a reemplazar absolutamente ningún cultivo. Para un campesino puede ser una cosa, para una organización narcotraficante es otra. ¿Cómo ven ustedes ese punto? Y se lo planteo a César y se lo planteo a Ricardo. Si el campo es rentable, ahí está la solución. Hay que recordar que de los años 80 las políticas macroeconómicas de apertura empezaron a ser inviable el campo. Hecho que se consolidó con la firma de los tratados de libre comercio. Por eso los paros campesinos del año anterior y de este año, donde ya incluso los pequeños y medianos productores de economías aparentemente consolidadas del café, el cacao, salieron a las carreteras a manifestarse y a protestar. Si solucionamos estructuralmente el problema del campo, estamos evitando que la gente tenga como única alternativa prácticamente cultivar marihuana, amapola y coca. Ahí está la solución estructural. Lo que pasa es que los últimos gobiernos no han hecho nada por el campo. O sea, se estima que durante los ocho años del gobierno de Uribe retrocedimos 30 años en materia de desarrollo rural. No hubo políticas públicas. La plata del campo se distribuyó entre reinos de belleza, paramilitares y narcotraficantes. O sea, es que lo que tenemos es producto de ese proceso de olvido del campo. En un tema, por lo menos, que plantea el gobierno y es Alianza Pacífico. Y se firman acuerdos y se firman un montón de cosas y la capital de Alianza Pacífico es Buenaventura y ahí se ve que no se ha invertido un peso. Realmente, cuando sea una cosa es la retórica, que suena muy bonita, como decía el senador Lozano, suena muy bien sobre el papel, pero implementar y llevar a la práctica es otra cosa. Por supuesto, hay que hacer los avances. Ahora, ¿cómo lo percibe usted? Y usted también quería contestarles a eso sobre el tema agrícola. Lo que pasa es que el narcotráfico y todo lo que lo rodea no se va a terminar con un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Este tema del narcotráfico nació separadamente, paralelamente al tema de la guerrilla. Después se cruzaron. Lo que se puede determinar, en cambio, es la explosiva contaminación mutua entre conflicto político armado y el conflicto narcotráfico. Eso es lo que, al menos, podría caber la posibilidad de que se termine en sus aspectos esenciales. Incluso puede seguir, digamos, cruces allí después de un postconflicto. Pero digamos que eso es lo que se termina. El narcotráfico va a continuar. Ahora, este es un proceso de paz o un proceso de negociaciones al que se le pueda aplicar, digamos, una teoría de la negociación. Una teoría de la negociación dice, hay negociaciones para que las cosas sigan como estaban antes o hay negociaciones de orden innovativo o transformativo que modifican cosas. Este acuerdo que hay ahí parcial sobre el narcotráfico me parece que combina ambas. Cuando ustedes decían ahora con razón que hay cosas que ya están en la ley, eso es lo que tiene que ver con afirmación de cosas que estarían sin el conflicto mismo. No tiene nada malo en sí, pero se sabe que es limitado. Es lo que existe, lo de insumos, lo de tratamiento como salud pública, etc. Hay muchos elementos ya que hay. Y transformativos, sí hay elementos importantes en lo que tiene que ver con posibilidades de erradicación de cultivos y lícitos con participación de las comunidades. Yo creo que hay elementos transformativos que hay que valorar. Un elemento, Alejandro, es el siguiente. Aquí se han preguntado varios y nos están escribiendo varios televidentes. Estamos en vivo, 824 Primera de Bogotá, Quito y Lima. ¿Qué pasa con las rutas? ¿Qué pasa con los dineros de narcotráfico de las FARC? ¿Qué pasa con las ganancias que ha dejado el narcotráfico? ¿Eso lo devuelven? ¿Eso lo entregan? ¿Eso no está planteado en el acuerdo? Varios interrogantes. Primero, nadie discute la importancia del campo para el desarrollo del país y la justicia que hay que hacer con los habitantes de las zonas rurales de Colombia. Ese es un punto inobjetable. ¿Tiene que ver política agropecuaria? Por supuesto que sí. Tal vez la primera política agropecuaria es que haya paz en el campo. Usted puede tener las mayores políticas, mandar los mejores técnicos, las líneas de crédito. Pero si usted tiene las FARC extorsionando, cobrando 100 pesos por litro de leche, como está sucediendo en este momento en el Caquetá, es muy difícil implementar cualquier política agrícola. ¿Cómo está el campo hace cuatro años y cómo está el campo hoy? Yo contradigo al señor Jerez en lo siguiente. Durante el gobierno Uribe, la frontera agrícola y la producción del campo aumentó en un 20% y el campo logró una relativa paz. Hoy lo que uno encuentra, y usted representante de ello, es que el campo esté insatisfecho con las políticas del señor Santos, porque el señor Santos incumplió sus promesas de campaña en el 2010, como muy seguramente las va a incumplir ahora, porque prometió seguridad, prometió dar continuidad a una serie de políticas exitosas para el país. Si hubo paz, ¿por qué se multiplicaron las masacres paramilitares y los falsos positivos en los campos de Colombia? O sea, que esa paz fue real, fue la paz de algunos. Hablemos, señor Jerez, hablemos de cifras concretas para no entrar en el terreno de la especulación. Durante la política de seguridad democrática, que era una política institucional, firme, pero también con un corazón grande que permitía la desmovilización, Colombia tuvo una reducción de homicidios en el 46%, de secuestros en el 93% y de actos terroristas en el 76%, contrario a lo que estamos viviendo hoy, porque el proceso de negociación con las FARC, alimentada fundamentalmente por el narcotráfico, ha llevado a que este grupo terrorista se fortalezca en lo político, se fortalezca en lo militar y otra vez esté alterando las condiciones de seguridad y de tranquilidad. ¿Cómo se explica entonces más de 5 mil falsos positivos durante el gobierno de Uribe? Y por citarle solo a una región, 11 mil asesinatos... Yo le estoy diciendo, estoy usando las cifras de reducción de homicidios del gobierno Uribe, que pasó hace 4 años, ahora estamos en una nueva etapa, con un presidente, con el presidente Santos, pretendiendo que se va a elegir con las FARC, haciéndole campaña, porque no es gratuito. Yo me pregunto, como ciudadano, ¿qué dio el gobierno Santos a cambio a las FARC para que ellas declararan esta tregua durante una semana y para que firmaran a una semana de elecciones el cese teórico del narcotráfico? Yo a las FARC no le creo como no le creo al señor Santos. Esa es una afirmación del tipo del hacker... No sé si vieran hoy la foto que está circulando en redes sociales del candidato Santos en su momento con el mismo hacker. Senador, vamos a ver unas declaraciones de la senadora, justamente ex senadora, Pilar Córdoba, y volvemos a la mesa de debate. En este caso se da un cese unilateral doble por el lado de las FARC y por el lado del ELN, que recibimos como lo debe recibir del pueblo colombiano con mucho entusiasmo, con mucha satisfacción y sobre todo que posibilite de manera muy clara la posibilidad de las elecciones presidenciales y que además vaya haciendo carrera, gestos unilaterales como lo han venido haciendo en otras oportunidades de las FARC y en este caso el ELN, con lo que deben ser los inicios de los diálogos muy positivamente, muy importante y que le digan al país, que le digan a la opinión pública que le digan al pueblo colombiano que la paz no tiene reversa. La gente tiene toda la posibilidad de escoger si la paz o la guerra. Yo personalmente, si esa es la pregunta, voy a votar por la paz. Bueno, esas son las declaraciones. Yo creo que uno no se puede mortificar y uno no puede dejarse de alegrar porque se declare una tregua a mí me parece mejor que haya tregua a que no haya tregua lo que pasa es que creo que esa tregua es una tregua que por supuesto tiene también el propósito de ayudarle al proceso electoral pero digamos, entre tregua y no tregua yo sí prefiero que haya tregua no les creo en el acuerdo pero me parece bien que sea la tregua pero yo quería introducir un punto sobre la discusión anterior que es crucial ¿cuál es la capacidad real, vinculante que puede tener este acuerdo sobre todos los frentes que están dedicados a la actividad del narcotráfico? A propósito de esa barbaridad que hemos comentado hoy cometida con los niños de Tumaco oí algunos analistas diciendo no, es que los que están en La Habana sí tienen voluntad de paz pero es que hay unos frentes que son remisos particularmente los que están en el tema del narco y decía entonces que la columna Daniel Aldana y que los que estaban con unos sectores que no les interesa el proceso porque es que los que están en el narcotráfico muchos de ellos no tienen ni una ideología de equidad ni quieren ser diputados ni senadores ni concejales ni quieren ser alcaldes ni quieren representación política están en una actividad muy distinta entonces ¿cuál es la capacidad de que este acuerdo sea un acuerdo que se exprese en todos los frentes de la FARC? Sobre eso hay silencio lo que sí sabemos es que hay opiniones y comportamientos distintos y a mí me angustia la debilidad del gobierno frente a eso porque las herramientas que el gobierno tendría para asegurar un cumplimiento del acuerdo no han sido abordadas por el presidente Hay un elemento que nos plantea mucho Sergio Jaramillo uno de los negociadores por parte del gobierno en La Habana y dice aquí lo que hay que hacer es bajar la franquicia es bajar la franquicia de las FARC es decir firmar un acuerdo ya los que no se sometan a este acuerdo pues dejan de ser FARC serían acrim o cualquier otra cosa la pregunta también es ¿esto es vinculante como usted lo dice? es decir se negocia una cosa ya pero acá ¿quiénes la van a cumplir? ¿qué porcentaje la va a cumplir? ¿qué dice usted? Es difícil adivinar con exactitud qué frentes por ejemplo no van a cumplir o qué grupos de las FARC escuadras no van a cumplir después de una firma es difícil adivinar pero yo en general por el seguimiento que puede hacer uno de los comportamientos de las FARC observo que esta mantiene una centralización más o menos en lo fundamental de todos sus frentes no quiere decir ahorita que vayan a dejar ahorita de delinquir pero en general en la perspectiva de un acuerdo yo confío en que la estructura central cuando confío no es una fe ingenua muy grave porque eso implicaría que el Frente que acaba de ordenar por ejemplo que dos niños se utilicen como bomba para ir a hacer un atentado como ese tipo eso desde La Habana lo saben ese comportamiento lo saben desde allá desde algo y ha habido sí a ese tipo de digamos derivas terroristas y criminales en todo el comportamiento de las FARC pero en general sobre la pregunta acerca de si es una estructura que garantiza la disciplina de todos sus frentes yo soy más de la idea de que sí garantiza la disciplina de todos los frentes lo que puede haberse observado en la tregua pasada unilateral con todas las inconvenientes que hubo yo estoy de acuerdo con usted cuando dice que hubo muchas violaciones pero es una proporción que permite deducir que mantiene el control disciplinario de todos sus frentes vamos a la pausa y ya regresamos para seguir debatiendo y leer la palabra también a César Jerez vamos a la pausa las FARC y el ELN de forma reiterada hemos sostenido la necesidad de convenir un cese del fuego bilateral que encauce las conversaciones de paz hacia una efectiva y pronta reconciliación de los colombianos la respuesta ha sido el rechazo frontal del régimen argumentando que solo la ofensiva permanente contra la insurgencia puede garantizar la paz del país la paz es la victoria repiten en contraste y en ara de propiciar condiciones más favorables para los diálogos hemos decretado ceses unilaterales de fuego y paradójicamente este generoso hecho ha originado el recrudecimiento de la ofensiva del régimen ocupando posiciones desfavorables para nuestra fuerza hoy con ocasión del próximo certamen electoral a la presidencia de la república muchas voces se levantan con diversidad de argumentos solicitándonos una nueva declaración de cese el fuego con el ánimo que el clima político electoral se caracterice por la mayor ausencia de perturbaciones regresamos a 360 y lo que estamos viendo hay declaraciones de la Habana por supuesto lo que se mencionó el cese unilateral frente a eso el ministro de defensa decía descarta tregua bilateral frente a este acto de las FARC ahora veamos la película también en otro punto importante desminado ¿cómo ve usted lo del desminado? porque eso es un punto vital César ¿cómo se va a trabajar en ese punto? me parece que el hecho que se menciona en el acuerdo es también fundamental es desafortunadamente una de las estrategias de los mecanismos que se usan en la guerra que lleva ya más de 50 años y que hay que acabar siempre hemos manifestado que los acuerdos humanitarios pueden tener un curso en el medio de las negociaciones las FARC lo han reiterado en muchas ocasiones en el marco del proceso desafortunadamente la respuesta del gobierno no ha sido tan enfática pienso que puede ser un primer inicio en un acuerdo humanitario sobre los desminados pero hay muchas otras cosas que hay que solucionar los bloqueos de alimentos y medicinas en las regiones el hecho de que se empadrone y se siga persiguiendo con saña a los campesinos en los campos de Colombia por el solo hecho de estar en zonas de conflicto hay muchos temas que hay que solucionar algo que me parece interesante y lo quiero poner sobre la mesa y es el debate de fondo no es si las FARC no son un cartel de droga el debate es mucho más amplio en ese sentido algunos quieren llevar la discusión en ese sentido es decir señalar únicamente eso es un cartel de narcotraficantes y por eso no hay que negociar y no hay que dar concesiones o hay que verlo en otra perspectiva en su opinión claramente los que hablan de las FARC como un cartel quieren desvirtuar su papel político el origen de las FARC y no lo digo yo lo dice la historia del país está en la exclusión política y social y en el y resuelto problema agrario y de tierras en el país si nosotros observamos eso y tenemos en cuenta que las FARC surgieron antes del boom del narcotráfico ¿cierto? y que ha perdurado durante el boom y que está como en estos acuerdos ofreciendo soluciones al problema pues claramente estamos ante una organización política que tuvo que levantarse en la muerte ¿qué dicen ustedes? la evidencia de la historia que señala César es inobjetable claro que nacieron en función de las luchas agrarias lo que pasa es que en el transcurso de los años hubo una modificación sustancial en relación con el tema del narcotráfico y de lo que en unos primeros años era una relación muy tormentosa con los narcotraficantes cuidándoles unos cultivos se evolucionó a que las propias FARC incursionaron en el tema de narcotráfico y eso también es parte de lo que debe generar el marco de realismo en la negociación y por eso es que la FARC no es homogénea y por eso es que los ciudadanos tenemos el temor de que no sea la voluntad de llegar a la paz la que anime a todos los frentes de la FARC porque en uno lo que hemos visto simplemente es una perseverancia terrorista y una afiliación en relación con el narcotráfico y no hemos visto lo que reclamamos son hechos de paz lo que ha generado desconfianza en Colombia es que vemos la sucesión de la carreta y echan discursos todas las tardes y de la calle echa discursos y todo el mundo echa discursos y siguen matando a la gente por eso derivar de todo esto acciones reales de paz es lo que reclama Colombia han debido empezar los diálogos uno ¿usted cree que este comunicado digamos debió darse antes? no pues claro y lo que yo creo yo hoy vi no al presidente Juan Manuel Santos yo hoy vi al candidato Juan Manuel Santos el hecho simbólico que mencionaba Alejandro no es menor es que la paloma es un signo de campaña o sea mañana Oscar Iván Clara López Marta Lucía Peñalosa deberían tener derecho a salir ahí porque ahí no salió el jefe de estado con la bandera de Colombia detrás y con su solapa limpia salió un candidato con su logo de campaña puesto aquí haciendo unos anuncios por eso lo que hay que tener un candidato que habla de la paz y otro que habla de la guerra como algo perpetuo en el país la paz no puede ser monopolio exclusivo del señor Santos vamos a los orígenes de las FARC usted bien lo decía la FARC se crea en el 27 de mayo de 1964 hace 50 años van a cumplir 50 años en 10 días el martes después de elecciones cumplen 50 años vamos a ver qué sorpresa nos trae y durante ese trasegar con unos orígenes por exclusión política fueron perdiendo su camino en los 80 comienzan con el impuesto al gramaje en los 90 ya no se limitan a cuidar las zonas de cultivo de coca sino que se meten en el tema del procesamiento la comercialización las rutas etcétera etcétera y hoy las FARC se debate entre una organización política entre un grupo terrorista y entre un cartel narcotraficante entonces ahí lo que hay es una mezcolanza sin identidad puede que los históricos de las FARC tengan intactas sus convicciones de carácter político pero las nuevas generaciones de las FARC los niños que han reclutado muy seguramente no están con la doctrina marxista leninista ya están contaminados por el tema del narcotráfico y el presidente Santos utiliza esta relación con la FARC como un hecho de campaña eso es lo que es intolerante eso no es ético para la democracia colombiana muchos televidentes entre ellos por ejemplo voy a leer uno de los tweets Andrés Ulloa dice ¿dónde está? algo que ya mencionamos rutas de narcotráfico laboratorios relación con carteles mexicanos etcétera ¿qué dice el acuerdo sobre eso? Ricardo yo antes de eso quisiera a propósito de lo que estaban ahora discutiendo ustedes hacer una anotación no les voy a pedir que estén de acuerdo conmigo pero quisiera sin mezclar los temas electorales todo lo que es la retórica entre unos y otros no soy ni artista ni uribista quisiera hacer una anotación desde el punto de vista un poco del contenido del acuerdo en la relación FARC narcotráfico yo creo que hay yo estoy de acuerdo con las consideraciones que hacía el senador ahora sobre el nacimiento de las FARC y después todo el cruce con el narcotráfico pero hay una consideración que hace parte del acuerdo y es la aquella que dice que las FARC se comprometen a abandonar toda actividad relacionada con el narcotráfico que haya estado relacionada y se hace textualmente con las actividades del conflicto y con la rebelión no sé qué cosa dice eso me parece a mí que es un acuerdo que ratifica la consideración según la cual las FARC no sería una guerrilla como llamarla esencialmente narcotraficante sino instrumentalmente narcotraficante si fuera esencialmente narcotraficante pues seguramente habrá habido negociación pero me parece que llama la atención sobre eso no pido que estén de acuerdo conmigo sino que hay un acuerdo en el sentido de la concepción que ratifica la posibilidad de una negociación o sea nosotros rompemos con eso dentro del acuerdo nos comprometemos a romper con todo lo que tenga que ver con el narcotráfico como si se reconociera con ambas partes que es una guerrilla fundamentalmente con intereses políticos todavía pero supremamente contaminada con el narcotráfico llamo la atención sobre eso sin decir si es bueno o malo pero me parece que es importante el acuerdo Ricardo para profundizar lo que usted menciona a ver en el acuerdo que se nos denuncia hoy que yo quiero reiterar nada está acordado hasta que todo está acordado aquí se nos anuncia con bombos y platillos el acuerdo frente al narcotráfico pero es que todavía falta faltan son 5 puntos 27 subpuntos y si uno solo falla ya estaría más del 50% que entre otras cosas no conocemos pero el punto que Ricardo menciona es importante porque las FARC dicen hombre renunciamos al narcotráfico en conexión con el delito de rebelión ¿para dónde van? no para no identificarse como un cartel narcotraficante sino para evitar la extradición ese es el punto que quería mencionar tema de extradición la mayoría de la cúpula de las FARC el secretario de las FARC está procesado por narcotráfico en tribunales de los Estados Unidos ¿tienen orden? y tan las FARC que está en el narcotráfico que recordemos por ejemplo que alias César el de la operación jaque este el de Ingrid Betancur comandante del frente primero de las FARC fue extraditado a los Estados Unidos y allí aceptó cargos por narcotráfico luego está aceptando está reconociendo a las FARC como narcotraficante como se está en un proceso de negociación y tienen el problemita de la extradición porque la mayoría de los jefes de las FARC están pedidos por narcotráfico entonces hay que ponerlo como un delito conexo a el de rebelión como un delito político para que se les perdure la extradición con un efecto adicional y es que eso los hace políticamente elegibles y le doy el antecedente cuando se discutía el marco para la paz a raíz de una proposición mía consultada además con juristas internacionales sobre la vigencia del estatuto de Roma dijeron de ninguna manera se pueden considerar conexos con los delitos políticos los delitos como los crímenes de lesa humanidad los crímenes de terrorismo y yo en la proposición incluí terrorismo y el gobierno revoloteó y Sergio Jaramillo armó un tropel porque dijo podemos poner genocidio podemos poner terrorismo pero no puede poner narcotráfico de ninguna manera porque eso tendría unos efectos terribles hacia el futuro ¿cuál es la consideración práctica de esa consideración que hace el profesor? es que les habilita la puerta para que sean elegibles los miembros de la cúpula que hoy están procesados por narcotráfico pero yo independientemente de las consideraciones jurídicas que puede ser legítimas o no creo que es un punto clave que está firmado por ambos es un acuerdo que va en la dirección de despejar y abrir obstáculos que atraviesen en la firma de una próxima en medio de alguna negociación hay sapos que hay que tragarse han dicho todos los que han visto este proceso ya le doy la palabra César veamos también uno de los candidatos a la presidencia Enrique Peñalosa que dijo frente al tema del cese unilateral del fuego veamos declaraciones a mí me parece positivo porque es la primera vez que las FARC hacen un gesto que indica que podrían tener interés en el apoyo popular es decir que podrían tener interés en volverse una fuerza política y no solo una fuerza criminal como la que han sido hasta ahora no de ninguna manera es un cese bilateral yo creo que una de las ventajas de estas negociaciones que hay en La Habana es que son unas negociaciones sin tregua de manera que nuestras fuerzas armadas deben hacer todo lo que esté a su alcance para derrotar militarmente a la guerrilla como si no hubiera negociaciones entonces me parece que es un gesto que le sirve a ellos políticamente y que muestra que eventualmente si estarían interesados en llegar a un acuerdo y en volverse una fuerza política lo que es un indicio positivo César los que los que no sufren la guerra en directo pues hablan muy fácilmente de cómo promoverla de meterle oxígeno gasolina creo que el candidato está profundamente desacertado debe haber una movilización social política por la tregua para que sea bilateral creo que eso será un avance muy importante en el proceso de paz y sobre todo desde el punto de vista humanitario las víctimas de la guerra son fundamentalmente campesinos indígenas afrodescendientes y es muy fácil desde la capital del país estar diciendo que la tregua no sirve y que no es buena pienso que esa es la reflexión que nos debe llamar la tregua sirve para salvar vidas y ese debe ser el principio que debemos contemplar aquí vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos para seguir yo he dicho que para buscar una paz negociada tiene que haber un cese de toda acción criminal permanente definitivo si lo hace por ocho días porque no puede ser permanente porque tiene que ser a cuenta gotas que interés es el que tiene con ese anuncio reafirmo mi posición estoy dispuesto a buscar la paz negociada pero un cese de toda acción criminal por parte de las FARC y ya no hay excusa lo puede hacer si quiere realmente avanzar en una paz negociada para todos los colombianos entonces pasada estas elecciones después del cese que siguen reclutando niños asesinando soldados y policías eso no lo podemos permitir si queremos una paz negociada tiene que estar dada sobre bases dignas estables duraderas y el único camino es suspender toda acción criminal de manera definitiva si quieren una paz negociada contra los colombianos regresamos 360 lo mejor de hacer estos programas es estar en vivo cuando uno está en vivo lo que está pasando es tiempo real nos escriben muchos televidentes estamos a las 8 y 50 pm hora de Bogotá Tatiana Palazzo nos ha escrito varias veces y me pide por favor le dice una pregunta para el senador Juan Lozano dice ¿por qué no aprovecha que está el senador Juan Lozano y le pregunta por las llamadas que le dice Uribe tras las declaraciones de la fiscalía? eso le mando a preguntar a Tatiana mis saludos a Tatiana no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo pero yo lo contesté en un trino yo no he conversado con el presidente Uribe después de que eso sucedió yo dije con toda absolutamente toda claridad el partido de la U tenía unas deudas muy cuantiosas muy cuantiosas cuando yo asumo la presidencia y esas deudas fueron renegociadas con el sistema financiero y las cuentas son públicas eso fue lo que yo dije sobre lo demás no lo sé pero ya que me pregunta me pregunta Tatiana nos ha mandado cinco tweets sobre este tema absolutamente sobre todo lo que hemos estado hablando está hablando de todo el proceso y le pregunto también a Alejandro si el señor Arbelá recolose que no sabe lo que se ha negociado ¿por qué descalifica entonces? ¿usted cumple órdenes? porque me parece que se está entregando demasiado a cambio de nada hace cuatro años con la política de seguridad democrática una política desde la institucionalidad y con un espacio muy grande para la desmovilización el país había avanzado en seguridad y esa seguridad se había traducido en un mejor desempeño económico y en un mayor bienestar social Santos traicionó sus promesas de campaña hace cuatro años muy seguramente lo hará ahora nuevamente y ¿qué encontramos? que se está negociando con las FARC que se le da estando espacio a las FARC mire cada día de negociación cada día que se ocupa en la negociación es un día ganado para las FARC ¿por qué? porque tiene nuevamente el protagonismo tiene todos los reflectores ¿cuál es la propuesta entonces? pues la propuesta más guerra interminablemente hasta el final es que el ejercicio de la autoridad a través de las instituciones y el proteger a los ciudadanos y no arrodillarse ante los terroristas eso no es el camino de la guerra es que aquí no podemos caer en la falsa disyuntiva entre guerra y paz porque por indicadores se trata los colombianos están más tranquilos hace cuatro años la pregunta es ¿no será que hay unos beneficiarios de la guerra en este país que no van al frente y se lucran de una actividad mortal pero polarizar digamos y se lo pregunto Ricardo porque era importante ver las declaraciones que estaba dando el senador a Piedad Córdoba ella dice en sus declaraciones lo siguiente hay que votar por la paz hay que votar porque hay una disyuntiva o se vota por la paz o se vota por la guerra como diferenciando ustedes representan a la guerra ustedes son la guerra y cuando lo señalo usted señalo al centro al Uribe Centro Democrático ustedes son la guerra o es decir la alternativa la única alternativa es votar por la paz es votar por Juan Manuel Santos por Dios ¿qué tal? a ver durante los ocho años del presidente Uribe Colombia alcanzó unos niveles de bienestar importantes estamos avanzando en la hacienda en la hacienda correcta había menos secuestros había menos homicidios había menos actos de terrorismo ahora se nos vende una paz una paz con las FARC que es una paz mentirosa que es una paz tramposa que hoy estamos viendo que es una paz electoral y el presidente candidato se apropia del término de la paz es que la paz es que los ciudadanos vivan tranquilos la paz es que los ciudadanos puedan desplazarse libremente que no tengan que abandonar el campo y eso se logra con una política de seguridad y de corazón grande hay un cambio si no de fondo posiblemente retórico pero un cambio en todo caso en la posición del candidato del centro democrático inicialmente yo suspendo esas conversaciones apenas gana después he visto unas después he visto unas propagandas eso es legítimo ir cambiando en la campaña electoral pues pero lo anoto ha ido cambiando en el sentido de decir nosotros estamos contra la paz estamos con una paz sin injusticia con una paz sin impunidad ese es un cambio que en la retórica es igual a lo de Santos cuando empezó las negociaciones yo no estoy condenando pero me parece muy bueno que cambie en ese sentido cuando comenzó las negociaciones dijo paz sin impunidad lo mismo menos de dos minutos y quiero que cada uno pueda dar sus conclusiones pero el tema ha sido muy amplio César sobre este punto independientemente de lo político de lo que significa en el tema electoral porque no se puede desconocer que esto tiene un impacto electoral y lo vamos a ver reflejado la próxima semana en encuestas y demás usted cree que este proceso este punto que se negoció en La Habana es en concreto un gran avance dentro del proceso de negociación o esto simplemente cumple un rol de ayudarla con Manuel Santos en las elecciones por primera vez tenemos en muchos años de negociaciones con las guerrillas tres acuerdos trascendentales en materia de desarrollo obrario integral con enfoque territorial en materia de participación política y en materia de solucionar el problema de los cultivos declarados ilícitos el consumo de drogas y el narcotráfico hay unas propuestas que son concretas incontrovertibles y que están recogidas en los acuerdos la paz es la única opción que tiene este país 50 años de guerra han dejado miles de víctimas han generado miseria y exclusión obviamente hay quien se beneficia y esos son los defensores de la guerra y los que atacan el proceso de la paz la paz es el futuro del país y yo estoy convencido que ese es el camino que va a adoptar la sociedad colombiana en adelante a usted también le manda preguntas y alguien que usted conoce Jaime Restrepo sí un controvertidor consuetudinario le envía cordial saludo y le dice por favor pregúntele a César Jerez si él piensa desmovilizarse del cuadro político de las FARC me tiene una campaña de acoso por internet que él ha denunciado a la fiscalía este señor es un infiltrador su práctica es profesional de filtrar informes de inteligencia para atacar defensores de derechos humanos y dirigentes sociales quiero hacer pública esta denuncia hoy acá este señor tendrá que responder en la fiscalía ¿cuáles son sus conclusiones? termino por donde comencé yo hoy no vi al jefe de estado no vi al presidente de la república vi a un candidato con el agua al pescuezo por las encuestas que sale con el logo de campaña puesto en la solapa a presentar un acuerdo cuya lírica es bonita y cuyos contenidos digamos formales son inobjetables claro que el país quiere un acuerdo y claro que el país quiere que no haya más narcotráfico pero no llegaron a la presentación de este acuerdo rodeados de condiciones que generen credibilidad en los colombianos por el lado de Santos encuestas que lo tienen como un titánico electoral y por el lado de la FARC el atentado brutal salvaje de Tumaco me quedan 20 segundos 10 segundos y 10 segundos desafortunadamente corrió el tiempo muy rápido Alejandro estamos a 8 días de elecciones y hoy las FARC adhirieron a la campaña del candidato Santos Santos no puede ser el dueño de la paz la paz es un patrimonio de todos los colombianos y entre todos tenemos que buscarla sin impunidad y sin elegibilidad oportunismos electorales aparte y marcantismos aparte entre las campañas yo creo que el contenido del acuerdo es importante por lo que se conoció hoy y constituye un avance en el camino de llegar a un acuerdo final a propósito sugeriría una tregua unilateral de parte de la FARC que se amplíe y vaya mucho más allá de las elecciones los teóricos de la negociación siempre dicen que entre más treguas haya finalmente se va ampliando lo que el senador pedía eso es de confianza estas son las posiciones Ricardo García Duarte como siempre un verdadero placer Alejandro Veláez gracias senador Juan Lozano gracias y por supuesto César Jerez gracias también por aceptar la invitación a ustedes gracias por acompañarnos recuerden la petición de este programa 11 y 30 de la noche y la cita es el lunes a la misma hora a las 8 para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo gracias a nuestros oyentes por escribirnos hasta una próxima oportunidad gracias